Buenos días mis hermanos bienvenidos a nuestro tiempo devocional que gusto poder saludarle a cada uno de ustedes en esta mañana y hoy es jueves 18 de febrero y estoy en la edición número 130 de nuestro tiempo devocional y como ya anuncié el martes pues la edición final de nuestro tiempo devocional la edición donde estoy cerrando este ciclo que hemos tenido casi durante un año. Compartiendo la palabra de Dios con muchos de ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito que me han llamado que me han expresado su sentir referente a estos tiempos devocionales y también a cómo se sienten con esto de la cancelación verdad del tiempo o con no cancelación yo diría verdad con el hecho de cerrar este ciclo y lo estaba explicando el día martes. Que esto obedece únicamente al hecho de que ya pues nuestro ministerio acá en Sweetwater está digamos abierto casi al 100 por ciento o sea la iglesia poco a poco ha ido recuperando su normalidad para el funcionamiento. Todos nuestros ministerios literalmente están funcionando solo nos queda abrir la escuela dominical y es algo en lo que estamos trabajando ya y también el poder abrir los grupos pequeños por los hogares y eso será próximamente también. Lo queremos hacer todo de manera segura pero no queremos quedarnos dormido en el tiempo ni queremos que que de alguna manera la pandemia verdad nos siga robando la pandemia va de pasada. Estamos ya encaminándonos a una solución los números siguen bajando así que queremos verdad enfocarnos en tanto trabajo que hay que hacer y este tiempo devocional pues cumplió un gran objetivo mientras estuvimos encerrados en casas. Nosotros ustedes estábamos todos verdad y nos conectamos en las redes pero ya la gran realidad que muchos han podido regresar a sus trabajos las iglesias los templos están abiertos y debemos de volver a la normalidad. Todo tiene un tiempo y todo debajo del cielo tiene una hora y es tiempo de que cerremos este ciclo quiero antes de compartir la palabra de Dios en esta mañana extender mis condolencias a la familia de nuestra hermana Elia su mamá Josefa falleció ayer allá en Cuba hemos estado orando por esta amada familia acá así que reciban nuestro apoyo y nuestra condolencia también la familia Amaya y ya estaba viendo por ahí que Berta estaba conectada hermana te mando un abrazo bien grande en la distancia a la familia Maya la familia Hernández verdad el hermano Daniel Berta Ana Lucía y toda la familia Hernández por el fallecimiento de su sobrina Laura ya en el Salvador y también estamos pidiendo mucha oración por el papá de nuestro hermano Jonathan Silva el hermano José Antonio Silva él esta mañana está siendo intervenido quirúrgicamente ha presentado aparentemente una tumoración en el colon los médicos están muy preocupados con todo esto así que estemos orando estemos orando por José y Nilda Silva sus padres que ya están bien ancianitos y están en casa y también estamos orando por Gisela Palacio verdad a la mamá de nuestro hermano Beto que es hermana de José Antonio y es la que cuida a los padres que ya están también ancian 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 ancianos así que oremos bastante por todas estas familias que tienen necesidad también de algunos otros que también sabemos que están con Coby la familia de nuestra hermana María Teresa que ahí la veo que está conectada estamos orando por Fran Dora y sus muchachos también nuestro hermano Juan y Daniela la hermana de nuestra hermana en Cristo verdad Alba Luciano así que oremos por todas estas personas hay muchas pero que muchas muchas necesidad y hoy estaba pensando que iba a compartir con ustedes en este último tiempo a devocionar y quiero cerrar este ciclo verdad con una exhortación a la iglesia con una exhortación a todos mis hermanos en Cristo Jesús porque este tiempo se ha tratado de alimentarnos espiritualmente mientras nuestros templos estaban a de alguna manera cerrado que yo sé que estaban todos los pastores dando la palabra a través de las redes cumplió su objetivo cumplió su objetivo y quiero terminar este ciclo exhortándote mi hermano exhortándote a que perseveres y a que puedas continuar en tu relación con Cristo Jesús y en tu relación con tu iglesia local y voy a leer con ustedes la palabra del Señor en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los filipenses ahí en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 12 al 18 filipenses capítulo 2 versículos del 12 al 18 y en lo que se ubican todos ahí en la palabra de Dios pues reitero mi saludo a todas las personas que ya están conectados con nosotros gracias por estar y acompañarnos en esta última edición de este tiempo devocional y a la epístola a los filipenses conocida también como la epístola del gozo del gozo verdad el apóstol Pablo escribiéndola a los hermanos allá en Filipos y vamos a leer lo que dice allí la palabra vamos a leer el versículo 12 y 13 dice y el apóstol Pablo por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y miren qué interesante Pablo dice verdad Pablo está en esta ocasión está lejos de estos hermanos no está presente físicamente con ellos y los exhorta le dice amados míos como siempre han obedecido o sea como siempre han hecho como siempre se han sujetado al evangelio no sólo cuando yo estuve allí entre ustedes sino ahora que estoy ausente Pablo les ruega algo le dice ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor ocuparse y este es un texto que algunas veces algunas personas de manera errónea lo han citado como respaldo a esta doctrina de que la salvación se pierde pero nosotros creemos verdad que la salvación no se pierde y Pablo ahora aquí de ocuparse no de preocuparse por la salvación yo no me preocuparse por la salvación yo no me preocupo por la salvación porque yo no puedo ganar mi salvación mi salvación mi salvación es algo que Dios me ha entregado como un don como un regalo es algo gratuito y es únicamente a través de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del calvario por mis pecados sólo por medio de la fe soy salvo como lo escribe el mismo en su carta a los efesios verdad por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros esto es don de Dios así que soy salvo por la fe no me ocupo no me preocupo por la fe pero Pablo llama a ocuparse en la fe y es muy diferente preocuparme que ocuparme ocuparme significa trabajar y aprender a vivir esa salvación que me ha sido otorgada de manera gratuita verdad yo de alguna manera siendo consciente de mi nueva condición en Cristo y Pablo dice ocúpate de tu salvación dice con temor y reverencia eso no quiere decir con miedo eso quiere decir verdad en sujeción en responsabilidad a Dios saben por qué porque nosotros tenemos una tendencia hacia el pecado tenemos una humana debilidad y Pablo sencillamente está llamando a que nos ocupemos de nuestra salvación con responsabilidad dependiendo totalmente de Dios él lo dice aquí verdad porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad Dios es el que produce todas esas cosas en nosotros Dios nos guía a su voluntad por lo tanto él pone en nosotros el desear hacer lo que él le place que nosotros hagamos y dice verdad que debemos ocuparnos de esto con responsabilidad es actuar de manera consciente en el ejercicio de nuestra salvación en el ejercicio de mi salvación soy un hombre salvo por la gracia de Jesucristo y ahora me ocupo en esa salvación trato de seguir la voluntad de Dios Dios pone en mí lo que él quiere que yo haga su deseo el querer y el hacer por su buena voluntad y es de satisfacción saber que cuando yo deseo hacer y de hecho cuando hago lo que Dios le satisface que yo haga entonces estoy sinceramente cumpliendo con sinceramente cumpliendo con su voluntad miren esta pregunta me la han hecho muchas veces pastor como yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida bueno pues empieza por seguirlo por obedecerlo la Biblia dice que él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros por esa buena voluntad que tiene para ti y para mí así que esto lo debo de hacer también en un espíritu verdad correcto miren ahí lo que dice lo que dice el versículo 14 dice y hace todos sin murmuraciones y contiendas el cristiano se debe de ocupar de su salvación no de preocuparse por su salvación debe de trabajar esa salvación debe de vivir y debe de hacer y desear lo que Dios desea cuando yo hago esto estoy caminando en su voluntad y debo de hacerlo un espíritu correcto dice Pablo aquí todo sin murmuración todo sin murmuración todo sin contienda que todo pueda fluir como voluntad de Dios como deseo de Dios para mi vida y entonces dice Pablo allí en el versículo 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como iluminares en el mundo y esto es interesante miren una de las cosas que nosotros deberíamos de desear como cristianos es ser un sencillo hijo de Dios sencillo hijo de Dios ahora sencillo no quiere decir que no tiene sus características verdad la característica verdad la característica de poder desear y hacer lo que Dios quiere que yo haga lo que él ha puesto en mi corazón pero dice Pablo que cuando nosotros experimentamos el querer y el hacer de Dios en nuestra vida por esa buena voluntad que él tiene cuando nosotros seguimos esta dirección en nuestra vida sin murmuración sin contienda seremos entonces cristianos irreprensibles y cuando quiere decir irreprensibles y cuando quiere decir que estaremos haciendo lo que es correcto y dice vamos a ser sencillos hijos de Dios sencillos en el sentido de que estamos obedeciendo la voluntad de nuestro padre celestial y eso es lo que más deberíamos desear todo ser un sencillo hijo de Dios que le obedece y que camina en esa dirección dirección para dice dice el apóstol Pablo para que seamos sin manchas en medio de una generación maligna verdad y perversa y miren que estamos en medio de una generación maligna y perversa verdad todos los días podemos hablar acerca de este mundo todos los días estamos contemplando el deterioro de este mundo el deterioro que viene de una generación a otra y que va aumentando cada generación se presenta más deteriorada a veces que la anterior y el mundo avanza hacia lo que está escrito en la palabra de Dios el cielo y la tierra van a pasar pero la palabra de Dios nunca va a pasar ahora nosotros como hijos de Dios como sencillos hijos de Dios que experimentamos el querer y el hacer y nos ocupamos verdad de nuestra salvación entonces seremos irreprensible y dice el apóstol Pablo que vamos a resplandecer como luminares en el mundo mire el mundo está lleno de tinieblas el mundo es como un gran manto negro verdad oscuro donde Satanás el príncipe de este mundo gobierna el príncipe de las potestades del aire y usted y yo somos en este manto negro puntitos de luz puntitos de luz Pablo dice nosotros resplandecemos tome un manto negro verdad y tome quizás una de esas lentejuelas que usan mucho las mujeres en sus vestidos a veces ponga una lentejuela bien brillante sobre un manto negro y usted la va a poder distinguir es un puntito de luz en medio de algo tan oscuro pues la Biblia dice que así deberíamos de ser todos los creyentes todos los sencillos hijos de Dios un punto de luz y el señor demandó eso de cada uno de nosotros vosotros sois la luz del mundo estamos llamados a resplandecer no somos una luz para estar debajo de un almud y lo hemos compartido verdad en muchas ocasiones y lo hemos hablado aquí también en este tiempo devocional somos dice el apóstol Pablo resplandecemos en un mundo y en una generación perversa y maligna somos luminares puntitos de luces y no es porque tenemos luz propia pero reflejamos la luz la luz de Cristo verdad él es esa luz como dice el apóstol Juan aquella luz verdadera que venía a este mundo y alumbra a todo hombre pero el hombre busca las tinieblas porque sus obras son malas pero nosotros reflejamos la gloria de Cristo Jesús y reflejamos la luz de Cristo en este mundo esa es nuestra responsabilidad y por eso Pablo le pide a estos creyentes en Filipo verdad ocúpense de su salvación y esa es la exhortación que yo quiero dejarte en esta mañana que cada uno de nosotros se pueda ocupar de su salvación que cada uno de nosotros pueda prestar atención a ese querer y hacer que Dios pone nuestra vida por su buena voluntad que podamos seguir esa dirección que lo podamos hacer verdad sin murmuración sin contienda para sencillamente ser hijos de Dios y poder resplandecer para él en medio de esta generación de esta generación dice ahí en el verso 16 el apóstol Pablo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo me pueda gloriar de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado agarrados de la palabra de Dios y esto es muy pero que muy importante porque nosotros debemos trabajar nuestra salvación pero siempre debemos estar agarrados a la palabra de Dios como autoridad en todo lo que somos y en todo lo que hacemos esta es nuestra gran autoridad todo el mensaje que predicamos descansa en la revelación de Dios y no podemos ni torcer la revelación de Dios para agradar este mundo y no podemos retractarnos nunca de lo que la palabra de Dios enseña la verdad de Dios es una sola y es absoluta y el hombre es confrontado el pecado del hombre de todos nosotros es confrontado con la verdad de Dios y nosotros estamos comprometidos con esa verdad cada hijo suyo está comprometido con esa verdad y alerto sobre esto porque estamos viviendo en tiempos de apostasía todos los días todos los días estamos escuchando verdad de incluso algunos nombres famosos algunos hombres que han servido al Señor y de alguna manera ahora están torciendo su camino hemos escuchado algunos nombres y no lo voy a decir verdad pero algunos participando incluso de algunas versiones torcidas de la escritura algunos ahora retractándose de posiciones que claramente están en la Biblia y uno dice que está pasando estamos viviendo tiempos de apostasía donde algunos dice la palabra verdad van a apostatar de la fe que hemos aprobado de la verdad que revela la palabra de Dios y el apóstol Pablo dice que para brillar para Cristo y para ocuparnos de nuestra salvación y para hacer esos luminares tenemos que estar siempre agarrados de la palabra de Dios y Pablo dice y eso yo quiero que ustedes lo hagan verdad para poderme gloriar de que no he corrido con ustedes en vano verdad ni en vano he trabajado dice y aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe Pablo dice me gozo y me regocijo con todos vosotros y asimismo regocijaos gozados y regocijaos también vosotros también vosotros conmigo Pablo dice no me importa verdad todo lo que yo haya tenido que hacer para ayudarlos a ustedes en la fe para poder fortalecerles a cada uno de ustedes lo que yo quiero saber es que nada de esto ha sido en vano y saben ese es mi sentir también con este tiempo devocional que hemos podido compartir por tantos meses yo espero que no haya sido en vano para mí ha sido un gozo también y si en algo quisiera gloriarme es de que he podido contribuir con un granito de arena en la edificación probablemente de la vida de muchos creyentes verdad toda la gloria es únicamente de Cristo pero de veras que entiendo el apóstol Pablo yo no quisiera que este tiempo nunca haya sido un tiempo en vano siento que no lo ha sido por lo menos para mí no lo ha sido verdad y Pablo dice yo me gozo en el sacrificio en el servicio de vuestra fe y de verdad que poder servir a muchos hermanos y ayudarles y apoyarles en la fe ha sido un privilegio para mí es una pasión en mi vida pero lo que más quiero es que podamos continuar agarrados verdad a la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 voy a leer los versículos del 2 al 5 Pablo le dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina y yo creo que este tiempo devocional verdad ha sido una excelente plataforma y esto siempre lo tenemos presente hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo la iglesia siempre tendrá que ver cuál es la mejor manera en un momento en una circunstancia pero nunca dejar de llevar el mensaje del evangelio esta plataforma este tiempo devocional ha sido a tiempo y fuera de tiempo verdad en esta ocasión por la pandemia y hemos hecho esto verdad tratado tratar de siempre de redarguir de exhortar a todos los hermanos con paciencia y con doctrina saben por qué porque este tiempo surgió para responder a esa necesidad vienen tiempos dijo el apóstol Pablo cuando cuando no sufrirán sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme dice a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas y es verdad es verdad todo esto ha generado también muchísimas muchísimas personas que se han acercado para compartir a través de las redes sociales yo sencillamente soy uno pero siempre le pido a usted que cualquier cosa que yo diga usted lo evalúe a la luz de la palabra de Dios no se lo crea porque lo dijo el pastor felio porque lo dijo el pastor fulano de tal los nombres no tienen ninguna importancia lo importante es que lo que usted escucha sea conforme a lo que dice la palabra de Dios viene el tiempo donde la gente no van a sufrir la sana doctrina déjeme decirle ese tiempo ya está ya está y tenemos hoy en día montones de maestros verdad que se que están allí conforme a su propia concupiscencia no comprometidos con la verdad de Dios no comprometidos con la revelación de Dios y dice van a apartar el oído de muchos de la verdad y lo van a volver a las fábulas la fábula es un cuento es una retórica verdad hermano no permita nunca que el diablo aparte su oído de la verdad y la verdad es lo que dice la palabra de Dios no lo que dijo fulanito por whatsapp no porque esto me entró por messenger no porque esto lo dijo fulano en facebook o lo publicó por favor filtre todo todo lo que usted escuche filtro a través de la palabra de Dios le digo a mí filtre todo lo que yo digo a cualquier persona siéntase siempre con esa libertad es lo correcto es lo que usted debe de hacer para que siempre cerciorarse de que está en lo que Dios ha dicho es una medida de protección infalible verdad el poder permanecer en la verdad Pablo le dice allí a Timoteo pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones a sobra de evangelista y cumple tu ministerio déjenme decirle que permanecer en la verdad de Dios tiene un precio por eso Pablo le dice verdad se sobrio en todo y soporta las aflicciones cada vez que tú quieras decir la verdad de Dios vas a padecer pagarás un precio pero lo vamos a soportar Cristo soportó más por todos nosotros en la cruz del calvario y realmente lo que más yo deseo queridos hermanos es que la iglesia de Jesucristo pueda mantenerse fiel y pueda mantenerse firme a la verdad no soy profeta yo no estoy adivinando el futuro y lo que se sabe y lo que es obvio para qué decirlo verdad corren tiempos difíciles difíciles y corren tiempos donde la iglesia va a seguir siendo atacada el mensaje del evangelio va a seguir siendo atacado y va a van a intentar y ya lo están intentando torcer este mensaje acomodar este mensaje pero usted permanezca en la verdad de Cristo Jesús verdad manténgase allí firme soporte las aflicciones haga obra de evangelista eso quiere decir compártele verdad a otros el evangelio y cumple tu ministerio cumple el ministerio que Dios pone en tu corazón él pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad hermano que me escuchas ocúpate de tu salvación con temor y con temblor eso quiere decir no te quedes con los brazos cruzados actúa como un hijo de Dios responsablemente verdad hacia tu congregación hacia tus líderes hacia la verdad del evangelio siéntete comprometido con la verdad del evangelio por lo demás aquí estoy verdad aquí estoy siempre para servirle todas las personas que me han escuchado durante este tiempo la mayoría de ustedes saben mi número telefónico lo tienen me pueden contactar nos pueden seguir escuchando cada domingo verdad en nuestro servicio eso es algo que usted lo decide en su corazón yo no obligo a nadie a esto lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios predicamos la palabra la palabra rueda usted es el que decide pero quiero agradecerle a todos a todos los que en este tiempo se han conectado generosamente conmigo a todos aquellos que me han dado ánimo fuerza ustedes son el motivo por el cual nosotros estamos aquí Dios nos ha llamado para predicar su evangelio y para servir a su pueblo y para servir a su pueblo y eso es lo que intentamos hacer durante este tiempo devocional servir al pueblo de Dios alimentar al rebaño de Dios si usted le ha servido de algo yo digo gloria a Dios hicimos sencillamente lo que teníamos que hacer y la obra continúa la obra continúa seguimos adelante aquí estoy para servirle usted me puede contactar si usted me necesita para algo será un gozo siempre poder asistirle y no estoy despidiéndome solo estoy diciendo hasta luego verdad este domingo estamos de vuelta en las redes sociales con nuestro sermón continuamos acá en nuestra iglesia con la serie que estamos predicando sobre los héroes de la fe y usted donde esté congrégese congrégese apoya a su iglesia apoye a su pastor y ocúpese de su salvación con temor y con temblor vamos a orar en esta mañana padre yo te doy gracias infinitas gracias señor por todos estos tiempos que tú nos has permitido a través de las redes sociales para compartir la palabra te agradezco oh Dios por cada uno de mis hermanos por todos aquellos que fielmente siempre se conectaron con nosotros por todos aquellos por todos aquellos que nos alentaron con sus mensajes por todos aquellos que compartieron por todos aquellos que han sido edificados por tu palabra señor sentimos que este tiempo cumplió su objetivo durante la pandemia pero señor queremos ahora retomar el camino y queremos oh Dios a seguir enfocándonos en el desarrollo de la iglesia señor en fortalecer en restaurar todo señor lo que ha sido afectado durante este tiempo especial que ha sido a esta enfermedad esta aflicción del COVID-19 señor pero ahora ya nuestros templos están abiertos nuestros ministerios están funcionando y queremos señor poder enfocarnos en cada uno de nuestros hermanos en cada uno de nuestros miembros y ver señor cómo podemos devolver a cada uno de ellos a la comunión del cuerpo de Cristo a que podamos regresar a congregarnos entendemos señor que hay algunos que todavía tienen condiciones previas algunos que tienen enfermedades por los cuales oramos señor y por los cuales pedimos que tú señor estés velando continuamente entendemos la situación de cada cual y la respetamos señor pero odio siempre te ruego que tú amonestes al ocioso aquel que pudiendo señor quizás se ha acomodado oh Dios ayúdanos a continuar con tu obra porque la obra no se ha detenido señor solo hemos tenido que atravesar este tiempo difícil y este espacio que tú nos abriste en las redes funcionó señor maravillosamente para alimentar a tu pueblo con tu palabra para estar unidos para conectarnos pero es tiempo de retomar la ruta es tiempo señor de seguir llevando adelante el ministerio de la iglesia local que cada uno de nosotros pueda tener gozo en su corazón y que cada uno de nosotros pueda ocuparse de su salvación con temor y temblor experimentando señor en comunión contigo ese querer y hacer que tú traes a nuestra vida por tu buena voluntad voluntad haciéndolo todo sin murmuración sin contienda porque deseamos ser lo que dice aquí el apóstol Pablo sencillos hijos tuyos señor y poder resplandecer ser para ti únicamente para ti señor en medio de una generación maligna y perversa ser ese iluminar esa luz que tú dices que debemos ser en este mundo señor odios ayúdanos a brillar para ti ayúdanos a brillar con la luz de Jesucristo ayúdanos a hacer un testimonio ayuda a nuestras iglesias a seguir hacia adelante a proyectarnos señor hay mucho que hacer porque tu regreso cada día se acerca y entre tanto que tú vienes nos nosotros debemos negociar como tú lo dices señor en tu parábola negociar entre tanto que yo vengo tú has ido a recibir un reino y tú volverás y tú has ido a preparar un lugar para que donde tú estás nosotros estemos contigo pero mientras señor mientras predicamos el evangelio para la salvación de las almas y tratamos de seguir ayudando a las personas a reconciliarse con el Dios eterno por medio de la muerte redentora de Cristo Jesús en la cruz del calvario no hay otro camino no hay otro mediador no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos permite señor que siempre levantemos la palabra correcta el evangelio de Cristo Jesús que estemos asidos agarrados a la palabra de la verdad comprometido con la sana doctrina y con la verdad expresada en la escritura ayúdanos a sufrir señor toda obra que que el enemigo traiga porque sabemos que pelearán señor contra la iglesia sabemos señor que el enemigo se levanta para resistir la verdad pero tú has dado promesa y tú dijiste que ni las puertas del ADE van a poder prevalecer contra la iglesia y contra su mensaje que es el glorioso evangelio de Cristo Jesús en eso confiamos señor y queremos seguir adelante y queremos seguir adelante y queremos estar en medio de esta batalla señor para la gloria y la honra tuya ayúdanos señor gracias por todos estos meses que tú nos has permitido gracias por estas 130 oportunidades que tú me has dado de compartir con mis hermanos en las redes bendícelos grandemente bendice sus hogares bendice sus familias y bendice a cada hijo tuyo necesitado en este día lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias hermanos míos gracias a todos los que están conectados una vez más les digo no me estoy despidiendo solo estoy diciendo hasta luego ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales y sepan que siempre estaremos aquí y como dije el martes pasado si surgiera otra situación que amerite el volver a retomar este tiempo créanme que estaré aquí para el señor y estaré aquí por cada uno de ustedes por ahora solo les digo terminamos este ciclo y continuamos adelante les amo grandemente en Cristo Jesús y no tengo palabras para agradecerles todo lo que ustedes han hecho en nuestras vidas y en nuestro ministerio todo lo que cada uno de ustedes representa para nosotros les amamos en Cristo Jesús Dios les bendiga y ocúpese de su salvación hasta el domingo hermanos Dios les bendiga a todos firmes y adelantes